Amigos, de lo que uno se entera, ¿cómo están? Yo soy el Chicken, estoy contento, emocionado y feliz porque tenemos hoy en esta cabina al grupo más importante del regional mexicano en México, el mundo, Latinoamérica, Galaxias, Circunvecinas y donde quieran, está aquí, Bronco, ¡Bravo! Gracias. Y voy a saludar al señor José Guadalupe Esparza, mi Lupe Esparza, que es el líder de esta banda. ¿Cómo estás, mi querido Lupe? Gracias por invitarnos, de verdad que estamos contentos de poder compartir con la gente lo que está sucediendo en el entorno de Bronco. Oye, a ver, preséntanos a la banda como siempre, hombre. Presentes a los muchachos de uno por uno. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José Adán Esparza, guitarrista de Bronco. Hola, yo soy René Esparza, bajo eléctrico. Hola a todos, Arsenio Guajardo, teclado de acordeón. Hola, yo soy Javier Cantú, guitarrista de Bronco. Pues aquí está Bronco, listos. Y bueno, obviamente, José Guadalupe Esparza, que qué presentación va a necesitar, ¿verdad? El más chavo del grupo, Guadalupe Esparza. Pero te veo mimetizado, parecen tus hermanos en vez de tus hijos. Ay, no, hombre, ¿cómo crees? ¿No? Y no porque se vean viejos ellos, porque te ves chavo tú. Ah, hombre, gracias, gracias. O no, muchachos, o miento. ¿Qué opinan ustedes? No, no sé, sí. No, pues no les queda otra, ¿verdad? Imagínate que dicen que no. Corremos a la verdad. A la verdad. Sí, exacto. Oiga, pues ayer fue un día muy importante, bueno, en antier en realidad que se estrenó la serie que habla de Bronco y que la gente la recibió con mucho cariño y con mucho amor. Y yo creo, mi querido Lupe, que además esta serie que está basada en algo que tú escribiste, en tus vivencias, en un libro que tú fuiste concibiendo con todo lo que fuiste viviendo a lo largo de todos estos años, te ves sentir muy contento y muy orgulloso de cómo se materializó este proyecto, ¿no? Muy contento, muy orgulloso y agradecido, de verdad. Recién se estrenó aquí en Azteca 1 y ya sentimos la vibra, la presencia. De repente va uno a echar gasolina o algo y te preguntan, oye, qué fregona la serie. Ya la empezamos a ver todo el mundo y la verdad es bien interesante, muy bonito compartir con la gente el camino recorrido para llegar a donde estamos ahorita, este Bronco que estamos aquí y compartir con la gente todo lo que vivimos paso a paso. Y la verdad que es muy interesante. Es una serie realmente muy orgánica, muy humana, muy como de superación. La verdad, para todos los compañeros de la música, para la gente joven que quiere iniciar un camino por este y que tiene el talento con que hacerlo, que a veces no solo basta eso. Hay que aprender muchas cosas en el camino. Y que de repente, por ejemplo, les tocaba, ¿no? Que chavitos veían las cosas que ahora se materializan en la serie y que están viendo ahí ya de estos personajes que a lo mejor cuando eras chavo los veías, ¿no? Sí, bueno, además de haberlo presenciado todavía más para atrás cuando uno todavía no nacía. O sea, tantas historias que había escuchado de mi papá que él nos platicaba sobre sus inicios, sobre lo difícil que era, la carencia que se vivía en aquellos años junto con mis abuelos, con sus papás. Y luego de repente verlo materializado ahí en la serie con una actuación, realmente para uno se le puso la piel chinita y hasta las lágrimas llegan a salir también porque verlo representado ya es totalmente diferente, ¿no? O sea, haces recuerdo de lo que me platicaba mi papá y verlo, pues sí, es realmente algo muy bonito. Yo sé que, por ejemplo, para ustedes, bueno, pues estar en Bronco es un honor grandísimo y se sienten muy felices de estar porque además están por su talento, muchachos. Pero, ¿qué sienten de pronto de ver pues toda esta historia de una banda, cómo se fue generando, de todas las cosas que tuvo que pasar aquí el señor para poder llegar, para triunfar, para conquistar el estrellato y verlo así materializado en una serie de televisión? No, pues increíble, Chiquen. La verdad que, por decir, yo conozco mucha historia de Bronco, pero de lado, por fuera, de fan. Claro. Muchas cosas me las sé, otras cosas las aprendí en la serie, ¿verdad? Me di cuenta de ellas. Pero la verdad que es, como tú dices, es un honor, es algo que nunca pasó por la cabeza de uno. Y estar aquí, pues es increíble. Aparte de la convivencia que tenemos aquí, pues es familiar, es de todos los días. Entonces, pues no, nosotros encantados. Y en tu caso, me imagino, pues ahí ves cómo empezó el Chochi y toda la banda, ¿no? Sí. No, fíjate que conocer toda la historia, todo el sacrificio, todo el trabajo que se tuvo que pasar para en estos momentos llegar a donde están y todo lo que vivió Bronco, pues son muchas cosas que a nosotros nos tocó de chiquito, pero ahorita verlo reflejado en la serie es como que, ¡ay, canijo! Le tomas más el, más, de por sí hay mucho amor, que le llamamos la música, pues le tomas más amor, más fuerza, más coraje para hacer las cosas mejor, ¿no? ¿Qué te motiva, mi querido Lupe, de pronto para decir, voy a escribir un libro que hable de todas las cosas que yo he pasado, de lo que he vivido, de este corazón Bronco que tú tienes? Claro, claro. ¿Qué te llevó a eso para empezar y luego materializar? Me llevó realmente la necesidad de compartir con la gente, con los jóvenes, con los niños, todo lo que vivimos en el camino, la verdad. Ahorita hablaba Javi de ese sacrificio que hicimos los Broncos en su momento, realmente eso es fantástico. Tuvo su premio al final de cuentas del camino tormentoso, con piedras, con nopales en el camino, con tropezones, caídas, hambres, miedos, carencias y todo eso valió la pena. Y precisamente eso es importante reconocerlo. Eso que vivimos, Eric Ramiro, Javier Chochi, y un servidor obviamente, ilumina hoy el camino de estos Broncos que hoy estamos y que seguimos dándole vida a esa historia fantástica llamada Bronco. Que por cierto, la última vez que platiqué con ustedes decían, estamos muy contentos porque casi ya vamos a tener 10 años juntos. Bueno, ya se superó eso y ustedes están ahí, ya superaron esos 10 años, siguen vigentes, la gente los quiere, se van a presentar en la Arena Ciudad de México, van a estar en Monterrey. Qué experiencia seguir estando tan vigentes en Bronco, ¿no? No, para nosotros es una maravilla que la gente haya aceptado todos estos cambios que fueron necesarios para la agrupación y que además estén aceptando también ahí las ideas y un poquito lo que vamos ya tomando cada quien por nuestra cuenta y que sobre todo eso, como lo mencionas, también para mantener vigente al grupo y qué mejor manera que estar en grandes escenarios, en escenarios importantes. Y para nosotros, olvídate, poder estar en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey, para nosotros es un sueño que traíamos y que gracias a Dios ya lo cumplimos. Lo hicimos el año pasado, hoy nuevamente estaremos el 1 de septiembre en la Arena CDMX y el 30 de septiembre en la Arena Monterrey. Yo me acuerdo... Dime, dime, dime. No, es que yo me acuerdo, Lupe, que me contabas que cuando tú decides regresar con Bronco, que ya ves que mucha gente vio el billete y dijo de aquí somos, ¿no? Porque esto va a funcionar así, bueno. Conoces la historia de eso, que es verdad eso. Y que de pronto, pues empezaron los eventos y no era el Estadio Azteca en el que se despidieron, eran eventos que, pues obviamente la gente tenía que volver a calentar todo lo que pasaba y que mucha gente se fue bajando del barco porque dijo, no, al final... Y ahora, otra vez haciendo estos grandes eventos, otra vez Arena Ciudad de México. Bronco está otra vez en este punto y no de ahora. Estoy hablando desde hace ya varios años en el que, me imagino, para ti debe sentirse muy gratificante, ¿no? Muchísimo. Sabes que las grandes historias, los grandes sucesos, fenómenos musicales que suceden en este ambiente, de repente tienen como fecha de caducidad. O sea, no todo el mundo se puede quedar encima eternamente, de alguna manera pasan de moda. El tiempo va añejando, esas historias fantásticas, aparte de que hay otras generaciones ya, el público contemporáneo nuestro ya están otras cosas, son abuelos, tienen compromisos con sus hijos, con sus nietos, ya es diferente. Pero yo creo que con este cuadro hemos logrado que no se haga vieja la historia dándole más capítulos nuevos y agregándosela. Y eso implica trabajar, mi querido Chiquín, como si no conocieran a Bronco nadie. Implica trabajar todos los días, estar aquí con ustedes, levantar la mano al público. Bronco, estamos aquí, no somos un grupo del recuerdo. Estamos vigentes, estamos en los mejores escenarios. Y eso se logró. Tú mismo dijiste ahorita que realmente no fue lo que todo mundo esperaba que fuera con el regreso de Bronco, como el gigante de América. Realmente no, y tenemos que reconocerlo con mucho respeto. Y creo que nosotros, en eso implicaba empezar como quien dice otra vez. Empezar a hacer presencia, empezar a hacer promoción, empezar a hacer temas nuevos, empezar a caminar otra vez. Y yo creo que lo hemos logrado. Yo estoy muy contento con mis muchachos, con los cuatro, porque yo creo que juntos no hemos permitido que se apagara la historia de Bronco. Y vamos por más. Oye, y me imagino que, por ejemplo, tú ves aquí al señor y dices, sí, a ver si un día me iba a dar chance de subirme con él. Bueno, ya me dio chance, ahora tengo que llenar los zapatos, tengo que llenar el hueco. Ya más de 10 años, ya se cumplió, ¿no? Ya la armaste. Así es, pero no, fíjate que nosotros jamás le pedimos, por ejemplo, a él, a él de que papá, queremos estar en Bronco, o él que estuviera dentro de los planes de que fuéramos a la torre. Usted seguía con su banda y ahí estaban bien. Nosotros teníamos una agrupación que se llamaba Trotamundos. Trotamundos, se llamaba, ¿no? Así es, este, y estuvimos muchos años también, alrededor de unos 6 años, 5 años, este, picando piedra, estando, tocando puertas también y ahí dándole, haciéndole a la lucha, ¿no? Este, pero fueron las circunstancias realmente que mucha gente se va a dar cuenta también. Los que, los que van a ver ahora la serie también, se van a dar cuenta de cómo estuvo todo, pues ese proceso, ¿no? De, de, de Bronco para que continuara. Todo ese proceso que, que mi papá dijo que, este, pues tomó, tomó él la decisión de, de ir haciendo en Bronco para que Bronco siguiera adelante durante muchos años más. A ver, nosotros ya vimos el, el primer capítulo de la serie, pero ustedes ya vieron toda, ya vieron todos los capítulos, ya se la aventaron. Y sí, y sí les gustó, ¿qué sienten, qué piensan, qué va a seguir viendo la gente cada fin de semana? Híjole, no, hombre, se te pone la piel chinita, compadre. Sin spoilear, yo les puedo decir que sí les va a salir unos lagrimitos ahí. Eso me gusta. Y una que otra carcajada también. Y muchas risas. Es que son divertidos, saca el señor también. Con las gracias de Choche, todo ese tipo de cosas. Es increíble, es una, es una serie muy sana, muy familiar, muy hermosa que, que la queremos compartir con ustedes. Qué bueno que ya estamos volviéndola a ver, la verdad es increíble. Y gracias obviamente a Azteca 1 por, oye, por proyectarla. Hay un personaje por aquí que se los tengo que decir, que todo el tiempo está, no que yo los bronco, que soy su amiga, que los quiero, que los amo, que sí, que no. Yo le digo, ay, Chicuela, ya, hombre, para, basta. Lo sabe, no, que sus canciones están inspiradas en mí, que son mis historias, que sé esto, que yo, que en el avión y que el pañuelo y que el no sé cuánto. ¿Cómo es esa señora? Es una mujer que de alguna manera comenzó junto con nosotros, era nuestra jefa de prensa, viajaba con nosotros a muchas partes. Y la verdad, ella es parte también de la historia de Broncos. Y la van a ver representada en la serie. Ah, sale, sale, mi Chicuela también. Por ahí va a ver algo de eso. Ah, me gusta, me gusta, porque ella todo el tiempo está diciendo y que lupe y que los amo. A ver, ¿qué te acuerdas tú de alguna anécdota que me puedas contar de nuestra Chicuela? Bueno, mira, precisamente lo que tú hablabas, de que algunas canciones podrían ser referente a ella, viajando en un vuelo, no sé hacia dónde. Ella me cuenta una historia personal de su pareja, que le dio cuello, que la cambió por otra, ese tipo de cosas. Y a mí se me ocurrió, ella misma dijo, yo le dije, ¿sabes qué? Arráncate de eso de tajo, que no quede una sola huella de ese cariño que ahora te hace daño. Y así se quedó con la frase. Dije, me pareció interesante hacer la canción, redondearla, y así fue como nació, que no quede huella. Oye, ¿por qué ella lo dice? Y yo dije, no te creo, Chicuela, no es cierto, no estás choreando. Pero sí, ya confirmado por Lupa Esparza. Es cierto, es cierto. O sea que la Chicuela traía en el alma pena y llanto que no podía contener. Exactamente. Porque lo quería tanto y tanto, pero le tocó perder. Así es, así es, así es. Así es la vida. Saludos a la Chicuela. Saludos a nuestra querida Blanquita, que la queremos mucho. Saludos, Blanquita. Oye, de verdad es que así como, por ejemplo, hoy hablo de la Chicuela, puedo hablar de cualquier cantidad de personajes que se han subido con ustedes a esta historia, que han estado, por ejemplo, en esta historia más reciente, cuando hicieron su primera fila, con todos los grandes artistas que se subieron a colaborar con ustedes. Después de eso, todos los demás que han estado y que han colaborado y que todo el mundo tiene el común denominador de decir, quiero estar con Bronco, por lo que representa Bronco, por lo que significa Bronco. ¿Cómo se sienten ustedes de que la gente del medio artístico los tenga hoy en esta estima tan alta como debe ser Bronco? Pues para nosotros es algo muy satisfactorio también, porque también significa que el trabajo que se está realizando hace que Bronco siga posesionado. Entonces, a la vez, pues también muchos artistas, muchos compañeros y gente que les gusta o quisieran hacer algo con Bronco, pues eso también a nosotros nos atrae muchísimo y nosotros lo disfrutamos también, el poder también colaborar con colegas. Entonces, yo creo que es una de las cosas que más disfrutamos en cada uno de los conciertos. Imagínate, el año pasado nos oímos al Tri. Nosotros nunca pensábamos que un día íbamos a estar en un escenario de Bronco. Cantando las piedras rodantes. Y luego cantar las piedras rodantes con el Tri, pues olvídate, para nosotros es mágico, es maravilloso, lo disfrutamos muchísimo. Con Ana Bárbara, nos ha tocado compartir con diferentes artistas, con Río Roma, en otras ocasiones. Entonces, es algo que nosotros valoramos muchísimo, lo apreciamos. Y es imposible para nosotros de repente ponernos en el papel de fan, no tanto como de colegas o de amigos. Nos es complicado ponernos al nivel y siempre nos sale el lado fan. Entonces, pues para nosotros es muy divertido también eso. Hasta a mí me sale el lado fan. ¿Tú te imaginas cuando nos dicen, oigan muchachos, Leo o Dan quiere que si pueden contribuir con él en una canción de él? Entonces, yo como fan, imagínate, oigan muchachos, mocedades. Estoy hablando yo porque de alguna manera yo soy que los conozco. Sí, sí. Pero obviamente cuando yo era, no significa que ellas sean muy grandes, pero cuando yo era obviamente más joven, era lo que estaba sonando en la radio. Son unas super leyendas de la música romántica. Y estar ahí con ellos es, yo también me ponía en modo fans con esas personas. Yo creo que a ellos les pasó igual cuando les dijeron Ilea Curiaki y Los Valderramas. Sí, 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 sí. Y la verdad es que con Julieta Venegas hace poquito tuvimos la oportunidad en diciembre del año pasado de volver a reactivar la canción y poder coincidir y interpretarla y tocar juntos. Porque desde primera fila ya no, pues entre agendas de ella, nosotros nunca se había podido. Además de que ella vive en Argentina, creo. Tengo entendido. No habíamos podido coincidir y ahora nos tocó y la verdad que lo disfrutamos bastante. Después de cinco años de haber grabado primera fila, lo pudimos volver a hacer en vivo. Pero ninguno de los cuatro me va a dejar mentir que yo creo que la primera gran experiencia de pertenecer a Bronco y de estar ahí es poder subirte al escenario junto a este señor. Ah, claro. A ver, a ver, díganme qué piensan ustedes de Lupe Sparks. Pónganse en el tiro. Piensen bien lo que van a decir. Piensen bien lo que van a decir porque si no puede ser hoy su último día en Bronco. Yo, mira, como hijo, primero que nada, pues para mí el orgullo de tener un padre como él, que a pesar de, en la bioserie lo van a ver, que a pesar de todas las ausencias que tuvo, siempre fue una persona muy familiar, fue un hombre muy de familia. Entonces, a nosotros el poco tiempo que tenía para estar en casa, nos lo hacía sentir demasiado que nunca, no podíamos tener como un reproche o algo que decir que nunca tuvimos a mi papá a un lado. No, sí hubo ausencias. Pero yo creo que por eso que estás diciendo, y perdón que te interrumpa, porque me parece importante decirlo, yo creo que por todo esto de las ausencias, de lo pesado del trabajo, de lo difícil, porque la gente ve el éxito, pero no ve lo que está atrás. Yo creo que ahí, mi Lupe, era que tú no querías que ellos se dedicaran a esto. Te lo juro que no. ¿Por qué? Porque conozco el camino. Es lo que conlleva andarlo. Y yo decía, no, 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 no. Este momento que están con la guitarrita y el grupito es una chiflazón porque me ven a mí. Bronco, yo decía que yo le vi el final a Bronco totalmente después de ese fallido regreso como el gigante de América. Cuando falleció Choche y se retira Javier, que dice, muchachos, yo nada más hasta diciembre trabajo. Dije, adiós. Ahora sí se acabó Bronco, de verdad. Y vi a estos muchachos muy entusiasmados y yo mismo dije, no puedo permitir que se muera esta historia tan fácil así. Y invité a estos muchachos que traen ideas nuevas y me demostraron que no era un caprichito nada más, sino que realmente hablaron en el mismo idioma que yo, enamorados de lo que hacen. Y eso me lo han demostrado yo con casi ya 12 años de estar junto con los muchachos. Y ahora para ustedes, lo que les decía de Lupe, ven este ejemplo y ustedes me imagino que también con sus familias, pues aplican esa, ¿no? De tratar de estar, de tratar de ser, pero de no tratar de descuidar el trabajo. No es fácil. Claro, la verdad que como lo hemos platicado varias veces, nosotros llegamos a casa con la familia y al día siguiente si tenemos libre, hasta mismo nosotros nos juntamos, parecemos una familia, siempre estamos juntos haciendo una carnita, que vamos a salir a una fiesta o algo. Siempre hacemos un motivo, ¿no? Para prender lumbre, como decimos allá en Monterrey. Y de estar siempre pegado a nuestra familia. Y Lupe, perdón, pregona con el ejemplo, compadre. Entonces, aparte de admirarlo como artista, lo admiramos como persona. Y te digo, no, nunca tuvo que decirnos, al entrar aquí tienes que ser así, tienes que ser asada. Con su puro comportamiento y uno cómo lo ve, cómo lo admira, cómo convives con él, pues ya te das cuenta. Así es. No, para mí, como él ya lo ha mencionado muchas veces y uno tiene el mismo sentimiento, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas artísticamente y musicalmente y como personas también. Porque lo estamos disfrutando mucho como papá y como compañero también de la música, compartiendo el mismo sueño y el mismo escenario. Pero ahora los chavos Lupe tienen otra responsabilidad, porque la parte de la reinvención, la parte de estar todo el tiempo así, de la digitalización, de la producción, de todo, tú también le has dejado a ellos esta responsabilidad. Realmente, fíjate que es increíble. Hoy, yo, a pesar de que soy Lupe Esparza, yo tomo el papel como un integrante más del grupo. Y ahora están en manos de ellos muchas ideas diferentes. Por ejemplo, Adán es el productor de Bronco. Y no quiero decir que yo a todo diga que sí, sino que él me muestra sus proyectos. Y yo le digo, va, me gusta eso que estás haciendo. Me gusta cómo me pusiste esta guitarrita rockera en una cumbia. Y dijo, va, eso es la idea de mantener la esencia de Bronco, pero actualizarla y darle frescura. René, pues, es el creativo, es el que se le ocurrió ahora hacer nuestra agencia de talentos llamada Que Tono. Y vamos por más cosas. Los muchachos, cada quien en sus cosas. Javier, en la cuestión de la ropa, viendo que todo sea innovado, nuevo. Arseño, en nuestras redes sociales. Y todos tenemos una labor que hacer. Y haz de cuenta que yo soy como trabajador de ellos. Pero me siento muy contento porque están haciendo bien las cosas. El músico viejo nunca permite que a alguien joven le diga cómo hacer las cosas, cómo a ese músico le funcionó en su momento. Claro. Tenemos que abrir a mentes frescas al camino de la música. Y yo creo que, no sé por qué, cómo las cosas se acomodan. Y Dios bendice. Yo estoy felizmente con estos muchachos. Pues es que, a ver, como dice Lupe, a él le tocó a lo mejor esta época de las disqueras y de lo grande que estaba pasando ahí. Y de la radio y de los singles. En este caso tú dices una agencia de talentos porque hoy, al final de cuentas, es lo que está, es la tendencia, es lo que tiene que funcionar y tiene que ser. Sí, sí. La verdad que también lo hacemos con la intención porque también mucha gente nos lo decía. Cuando comenzamos ya con la idea y con el proyecto de independizarnos nosotros como agrupación donde ya no dependamos de alguna disquera o de alguna representación en específico, todo lo empezamos a hacer nosotros mismos. Entonces empezamos a ir armando el equipo. Entonces mucha gente empezó a voltear con nosotros de que, oye, ¿y quién les está haciendo todo lo que están haciendo ustedes? No, pues nosotros solos. Fuimos armando ahí equipo. Entonces nos decían, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacen esto? Inclusive hasta lo llegábamos a mencionar. Y dice, papá, no, no se metan en broncas ahorita. No, no, no. ¿Para qué, verdad? Sí, sí. Así estamos bien. Pero pues ya tenemos tres años así de independientes. El conejillo de indios fuimos nosotros. Fuimos nosotros mismos. Y que mejor, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad. Ya algunos o la mayoría de los eventos que tenemos también ya son producidos por nosotros. Entonces, pues ya ahí este año tuvimos esa plática de, oye, ¿cómo ven? Si ahora sí empezamos a ofrecer un servicio. Abrir la puerta, ¿no? Y más que abrir la puerta también es buscar. O sea, nosotros también, ¿en qué tono estamos tratando de buscar ese talento que creemos nosotros que podría aportar algo importante en la música? No solo en el regional mexicano. Estamos enfocados en música, simplemente. Quiero que me cuenten, porque ustedes son un referente de, no solamente del regional mexicano, son un referente de la música en este país. ¿Qué opinan hoy de la escena del regional mexicano? ¿Cómo lo sientes tú, mi querido Lupe, de todo lo que pasa para bien, para mal, para regular, que ves los corridos tumbados y que el peso pluma y que el esto, pero que al mismo tiempo se da una apertura de que los Latin Grammys están llenos también del regional mexicano, pero que en Estados Unidos, pero que hoy es mucho más popular probablemente que antes, porque antes la gente oía Bronco, Los Tigres del Norte. Hoy la gente oye muchas otras cosas. ¿Crees que ha evolucionado el regional mexicano? ¿O no te gusta lo que está sucediendo con la escena? Mira, yo creo que yo tengo que aplaudir lo que hacen el artista joven, sobre todo por el atrevimiento de hacer cosas que nadie hace, irse tal vez al extremo del uso del lenguaje, del vocabulario, de todo ese tipo de cosas, pero que tienen un receptor. Yo creo que nadie consume algo a fuerzas. Tienen un público que le gusta y que consume esa música. Y yo creo que sea el contenido, que sea algo están haciendo bien, que imagínate llegar a un top mundial en la cuestión de la música. Es increíble. Y la verdad, así está. Esto está bienvenido. Yo creo que todo eso nos motiva a los demás también. No importa que tengamos yo una historia consolidada como la de Bronco, a ponernos malas pilas todavía y decir vamos por más, vamos a seguirle echando ganas. Pero la verdad, eso es aplaudible. Nosotros no podemos crucificar a la gente porque tiene el pecado de tener éxito. Y algo han de estar haciendo muy bien. Es que si el éxito es un pecado, ustedes son bien pecadores. Nosotros somos súper pecadores. Han tenido éxito toda la vida. Les ha ido re bien. Gracias a Dios. Y ustedes, como gente más joven en este sentido, y no porque Amilupe sea grande, porque no es. Ya lo dijimos, ya lo dijimos. ¿Les gusta la escena del regional mexicano? ¿Lo que está sucediendo con el regional hoy en día? Ándale, mira, ya lo pensaron mucho. Ya lo pensaron mucho. No, yo pensé que iba a hablar. La verdad, como dice el señor Lupo, nosotros respetamos, al fin de cuentas, es música. Y hay un receptor y hay mucha gente que le gusta. Y pues está como cuando se abrió el internet, está abierta a todas las opciones, tanto música bonita, tanto música muy explícita. Y pues ahí están o la gente puede escuchar y consumir. Aquí en el libro escuchar lo que quiero. No es que estén nuestros playlists, pero pues ahí está con todo. Ahora, una cosa es que te pegue una canción y otra cosa es que te peguen 500 mil como le han pegado al señor. Están ahí, que la gente sigue cantando y que en todas las bodas está el Sergio el Bailador, pero está Doro, pero está que no quede huella. O sea, que se sigan escuchando 20, 30 años después. Exactamente. Y eso creo que es el trabajo. Sí, mi chiqui, en estos tiempos es muy complicado hacer clásicos. Que es una canción clásica la que todo un país o toda Latinoamérica canta, aunque pasen 50 años, 60 años. Seguimos escuchando a José Alfredo, seguimos escuchando a Vicente Fernández. Esas son las clásicas. Ahorita, en este momento, sale una canción que todo el mundo escucha y en un mes ya salió otra y ya no quiero esta, ahora me voy con esta que está acá. Es algo muy complicado que a veces cuesta entenderlo. Ahora, el éxito, cuando viene de un... Haces algo. Y por una cosa, por otra, por esta cuestión de las redes sociales, te vas hasta el cielo como popularidad y en todos los aspectos. Y eres famosísimo de un mes a otro o algo. Y entonces, ya estando allá al cielo, ya no hay más que subir porque ya hay un tope. Entonces, empieza inevitablemente lo que sigue es el descenso. Aquí la cuestión está en que estos chavos se pongan las pilas así como se las han puesto para tenerse súper éxito, que se las pongan para que se sigan manteniendo allá y sigan motivando a otros grupos a que se pongan las pilas. Pero de ello depende o se quedan un buen rato allá porque hay que bajar de que hay que bajar, hay que bajar. Claro, claro. Y luego puedes regresar. Sí, todo depende. También puede ser el caso de volver a regresar, pero todo depende de la velocidad con que bajes a caída libre. Eso depende de ti, de tu trabajo, de seguir teniéndole fe a lo que haces y no pensar que ya está hecho todo. Esto es una carrera muy comprometedora en todos los aspectos. Y por eso una serie de Bronco vale tanto la pena, amigos, porque de pronto tú ves quiénes son los que tienen sus series, los más exitosos de la música porque fue José José, porque fue Luis Miguel, porque la tuvo en su momento Vicente Fernández y aquí está Bronco. O sea, no cualquiera tiene una serie. ¿Por qué? Porque para que haga una serie tiene que ser interesante para la gente. Uno. Dos. Tiene que haber historias, tiene que haber un contenido para llenarla. Tres. Tiene que ser verídica y cuatro. Tiene que ser pertinente para el momento actual y todo eso está pasando con Bronco y sigue pasando con Bronco y yo por eso de verdad los felicito mucho por esta serie, porque se sigan presentando y llenando lugares, porque la arena Ciudad de México seguramente va a explotar y porque en Monterrey también les va a pasar y porque como tú y tú lo hacen, reinventan todo esto igual que ustedes y porque tú sigues poniéndole el sello de Bronco que creo que es lo más bonito que tienen y yo creo que deben con esta serie y con todo lo que están haciendo sentirse muy contentos. Felices, realizados y vamos por más. La verdad es es una bendición para nosotros. Somos un grupo yo creo que como pocos muy bendecidos y agradecidos con Dios, con la gente, con los medios de comunicación, con el público, con todo el mundo, con la vida en sí. y bueno, Bronco la serie realmente estamos muy orgullosos de esta serie, de esta historia que se ha estado contando. Como paréntesis, ahorita que decías que Bronco que ha marcado muchas cosas, que han sido, bueno, Bronco, mi papá con sus compañeros han sido pioneros en muchas facetas, en muchas cosas. Bronco la serie es la primer serie biográfica a una agrupación del regional mexicano. Sí, porque los demás eran personas, personas individuales. Hay documentales tal vez o hay de artistas solistas, pero realmente es la primera de una agrupación del regional mexicano o grupero que se está haciendo. Entonces, estamos muy orgullosos también por eso. Y no podía ser otro grupo que Bronco, muchachos, obviamente. Yo de verdad los felicito. Les agradezco mucho que estén aquí. Les auguro todavía más éxito del que ya han tenido y del que han tenido siempre. Es un honor, señor Lúpez Parza, tenerlo acá. Gracias, mi querido Chiquen. Y de verdad, muchachos, pues que sigue el éxito. Muchas felicidades. Y para cualquier despistado que no ha seguido las redes sociales de Bronco, ¿dónde los encuentran? Bien fácil, compañero, bien fácil. Pueden buscarnos como Grupo Bronco. Todas nuestras redes están verificadas. Tanto en Instagram, Twitter, Facebook, en YouTube es Bronco Oficial. Y ahí estamos. De ahí también te pueden ligar a las individuales de nosotros que también están verificadas. Pues ya, échenselas de una vez. A ver, dónde se encuentran. Échale, Javi. Arroba Bronco Javo. Arroba Bronco Neno. Bronco Neno. Arroba Bronco René. Arroba Bronco Adán. Arroba Bronco Lupe. ¿Ves? Bien fácil. Claro, Sí, cómo no, me entero. Es que es importante ver qué están haciendo otros artistas. Es importante eso para de alguna manera compaginarnos y digo, bueno, ver ejemplos buenos y no imitarlos pero hacerlo tuyo con mucho entusiasmo, ¿no? Qué agusticidad. Qué agusticidad. Qué agusticidad. Ellos son Bronco, muchachos, aplausos. Y bien pendientes en Azteca 1 porque está la serie de Bronco. No se la pierdan. Ya empezó el primer capítulo pero va a seguir, va a seguir, va a seguir. Todos los sábados por Azteca 1 para que la vean. Y póngase en el tiro para el primero de septiembre Arena CDMX. Ah, iba a estar bueno. Arena CDMX. También me emocionó para ir a bailar y ponernos pero bien chidos. Bien pendientes el otro sábado con el segundo capítulo, porque está muy interesante. Ya empezó bien, se va a poner mejor y sin spoilers ya dijeron Lagrimilla, Risilla y de todo ello son Bronco, muchachos. Gracias, yo soy El Chica y esto fue de lo que yo les entera. Adiós.